...va a la clase, tiene alguna consulta o pregunta, consulta el blog y ahí puede seguir los pasos que tiene a llevar a cierto resultado. Entonces, es un poco también de la investigación que se está desarrollando en cuanto al uso de programas de sistemas de información geográfica. En cuanto a proyectos de investigación, aquí tal vez es un poco más amplio. Estos tal vez son dos proyectos que ya tienen bastante tiempo de estar en manejo de recursos naturales y que tienen suficiente información para generar artículos o para generar publicaciones. Para el caso de la construcción de aves migratorias, se está desarrollando un artículo de cuáles son las especies de aves migratorias y cuáles lugares son los que se ubican. Esperamos que ese artículo esté pronto. También hay otro artículo relacionado con aves migratorias que fue un estudio, un análisis espacial de alrededor de ocho décadas, de 1940 hasta el 2013, de Isla Pájaros, ubicado en Río Tempisque. Entonces, se consiguieron fotografías aéreas durante esa ventana de tiempo, cada 10 años se tenía una fotografía aérea y se desarrolló lo que fue un uso de suelo, lo que era lodo, lo que era simentación y lo que era cobertura boscosa. A partir de ahí se desarrolló un artículo y esperamos que a final de año ya esté publicado en una revista nacional y ir nuevamente comenzando a generar datos. Hay otros proyectos que se están desarrollando con los cuales también se está apoyando. Por ejemplo, el proyecto de Flora Costera, que es un proyecto igual que ya tiene varios tiempos de estar desarrollando, sin embargo, ahí se le va a dar un apoyo, bueno, ahí está participando el compañero Oscar. Sin embargo, es un apoyo, ¿verdad? Ver en qué se puede colaborar y en qué el laboratorio le puede brindar mayor información. Y también hay otros proyectos que se están construyendo en cuanto a lo que es manejo de recursos naturales y las escuelas de ciencias de actas y naturales. En cuanto a trabajo final de degradación, poco a poco se le ha dado ese gusanito al estudiante, ¿verdad? Que si está desarrollando un trabajo en lo que es manejo de recursos natural, siempre hay un componente espacial, siempre hay un componente temporal que él tiene que explotar, que él tiene que saber vender esa idea. Y por eso ya hemos tenido la participación de cinco estudiantes en lo que son a nivel de bachillerato, trabajo final de degradación. Uno que tiene que ver, o que tuvo que ver con lo que fue el planeamiento o el ordenamiento de un basurero, por decirlo de alguna forma. Hay un basurero que ya está, o un relleno, no, no es un relleno, es un basurero. Estaba en un lugar, ese basurero necesitaba ser ubicado, pero habían condiciones tanto humanas, de disposición urbana, como también ambientales que necesitaban ser considerados. El estudiante desarrolló la propuesta y se basó bastante en un sistema de información geográfica, fotografías aéreas, para desarrollar lo que fue la nueva propuesta. A nivel de licenciatura, se colaboró en dos tesis, una que tiene que ver con la parte de, esta era en Tapantí, con lo que era, por medio de una fotografía aérea, una sección, una sección boscosa, desarrollar un uso de suelo, y también cuáles son las especies que se encuentran en ese parche de bosque. Entonces, ya a nivel de academia, a nivel de investigación, por parte estudiantil, ya se van desarrollando ciertas actividades dentro de lo que es el laboratorio de información geográfica. En cuanto a la parte de academia, en la parte de modalidad de estancia, el laboratorio está apoyando en varios cursos. Uno de esos que maneja la compañera Vanessa Madrigal es geografía física y montañismo de orientación en el campo, donde en esos cursos lo que se lea al chico son pautas básicas, de qué se debe tener, o qué se debe tener en cuenta a la hora de saber cartografía, o leer una carta topográfica, o usar un receptor de señal satelital. Ahí son pautas muy sencillas, muy básicas que se generan. También, no está colocado en esta presentación, pero se colaboró en un curso de SIC aplicado a agronomía. ¿Cómo utilizo yo el SIC para hacer parcelas? Si estoy desarrollando una calicata, ¿puedo tomar el dato? ¿Qué tipo de información puedo tomar? ¿Y cómo lo puedo relacionar? O si tengo un terreno y quiero saber la pendiente de ese terreno, ¿cuál es el tipo de mostreo que tengo que tomar? Levantar esa información y desarrollarle un SIC. Ese curso se dio por primera vez este año, este segundo cuatrimestre, y se espera que se vaya alimentando, ¿verdad? Con base en la información que dieron los muchachos de agronomía. También, para el próximo año, ya está contemplado entre manejo de recursos naturales, el curso de sistemas de información geográfica, a nivel de licenciatura. Y actualmente se están desarrollando talleres en el uso de la plataforma Quantum GIS. Este taller principalmente es para la construcción de un mapa. Como el muchacho anteriormente tenía conocimientos en SIC, pero no sabía utilizar una plataforma, se dio la necesidad de desarrollar varios talleres, varios módulos, que el muchacho pueda ir utilizando en la plataforma, quitándose el mío de lo que es utilizar un SIC, y por supuesto que pueda ir construyendo un mapa, para que cuando llegue a hacer su trabajo final de oración o su tesis, él ya pueda construir sus propios mapas. Muy sencillos, muy básicos, que tengan la información necesaria, pero que pueda realizarlos por cuenta de él. Les agradezco la atención. Ahora tenemos preguntas. Don Benjamin, excelente presentación, muchas gracias. La pregunta es, digamos en mi caso yo como estudiante, ¿cómo están divulgando ese tipo de iniciativas? ¿Cómo el estudiante puede acercarse? Yo sé que ya está el departamento creado, pero ojalá que exista esa, por decirlo así, en la página de la UNED, en la parte de Marena, exista ese link que ligue, ¿verdad? Ese elemento SIC dentro de Marena, ¿verdad? Entonces, en sí es cómo podemos transmitir esa información. Correcto. Sí, muy buena pregunta. De momento se está dando a dos niveles. El primer nivel es todos aquellos chicos que están finalizando su bachillerato, su TFG o licenciatura, se les convoca una reunión inicial. Este le encargó el programa, don Johnny, les dice, ustedes ya están finalizando su programa, se van a realizar estas, estas etapas, y además se les recomienda que lleven este taller SIC. Les dan mi contacto, se comunican conmigo, planeamos, qué sé yo, si usted es de Pérez Celedón, Vanessa es de Ciudad Neyli, y otra persona es de Cotobrus, bueno, no vengan a San José, vamos a hacer una actividad allá, vamos a ver que ya nos reunimos, y desarrollamos los talleres allá. Lo mismo, ahorita se está desarrollando un taller en Nicoya, y otro acá en Sabanilla. ¿Qué es lo que sucede? Se les convoca, se anuncia, ¿verdad? Posiblemente sean 15 o 20 personas que estén convocadas, pero van a llegar dos o tres personas. No se sabe, ¿verdad?, qué es lo que sucede, pero las personas que llegan, sí llegan con deseos de aprender, con ganas de aprender, usar el programa, e incluso ellos mismos le dicen a los demás que se están perdiendo una oportunidad, porque el mercado ofrece estos cursos, y los ofrece a un costo, ¿verdad?, y no es un costo de 20 mil o 30 mil colones, ya se habla de 100 para arriba, ¿verdad?, esos cursos que ofrecen. La otra forma que se está desarrollando es propiamente si ya hay un grupo de estudiantes que realmente quieren aprender esta plataforma, se acercan a la escuela, se acercan a Marena, y dicen, bueno, somos cinco o seis estudiantes y queremos saber si nos pueden dar este curso. Se fija igual en el cronograma, a ver qué fechas están disponibles, en dónde está, en dónde se va a realizar, y se desarrolla la actividad. Pero principalmente se está enfocando a lo que son chicos que están analizando bachillerato y licenciatura. No lo escucho. Todos sabemos que la UNED no es una universidad con muchísimo presupuesto y no tenemos GPS para todos los estudiantes. Como programa Marena, como laboratorio, ¿están recurriendo alguna tecnología alternativa que les permita solventar esas necesidades con los estudiantes? Excelente pregunta, Carlos. Muy buena. Sí, aquí también se pueden visualizar varias opciones. Gracias a la visión que tuvo el director y también el encargado del programa, se compró un equipo de lo que fueron receptores, se tienen alrededor de unos 8 o 10 receptores. Ya con eso se puede trabajar en parejas o incluso hacer un grupo para trabajar de esa parte. Lo otro que estamos implementando ya son tecnologías en plataformas móviles. Por ejemplo, ahorita hay una muchacha que está desarrollando su trabajo final de agresión a nivel de bachillerato y estamos utilizando un receptor vía teléfono móvil y hemos encontrado que el nivel de detalle y la precisión anda en más o menos 10 metros. Lo que ella está haciendo es tomando fuentes de agua y viendo lo que es el uso del suelo predominante alrededor de esa fuente de agua. De las giras que he realizado, los datos han sido bastante certeros. No ha salido, la precisión ha sido tan diferente. Entonces, por ahí vemos una fuente de cómo, si no tiene un GPS, bueno, posiblemente le recomendamos que sea una aplicación para que pueda descargar esos datos. Ahí ya se está viendo también la posibilidad de adquirir equipo nuevo. De adquirir equipo nuevo para lo que es el laboratorio y también para los estudiantes. Porque actualmente contamos con receptores que solamente tienen la red GPS. Pero ya hay receptores con red GLONASS, ¿verdad? Disponible. Entonces, queremos optar por GPS nuevos, perdón, por receptores nuevos que tengan ya diversas tecnologías. Un comentario con respecto a los estudiantes que dicen que van a llegar y no llegan. Cobren. Cobren un precio simbólico. Eso es lo que hacemos nosotros en el GIC. Es un precio simbólico. Pero al momento que la persona puso mil colones o dos mil colones, mentira que no va a llegar. Si no quiere poner eso, es que no está interesado. Entonces, de ahí usted ya filtra un porcentaje de personas que de por sí no iban a llegar. Eso es lo primero. Nosotros aprendimos que la caridad no nos llegaba a ningún lado en estos términos. Eso es lo primero. Y con respecto a... Cuando decís de las plataformas, digamos que haya un curso en Pérez Celedón, ¿es porque en Pérez Celedón hay un laboratorio donde la gente se reúne o es porque existe una posibilidad de que ustedes lleguen dos o tres computadoras portátiles y den ahí el curso? ¿Cómo funciona la parte portátil? Ok. De momento el curso se ha desarrollado en Sabanilla, acá en la CEN y en Nicoya. En esos dos lugares se ha estado desarrollando. En el caso de Nicoya sí se cuenta con un laboratorio, seis computadores disponibles, sin embargo son características muy básicas, ¿verdad? De computadores que tiene la universidad. Todos de RAM, 1.2 de procesador, un sistema operativo tal vez XP, ¿verdad? Ya bastante desactualizados. Lo que le solicitamos al estudiante es que él pueda llevar su propia computadora y se les da algunas recomendaciones que al menos tenga esas características para que él pueda desarrollarlos. Cuando ya efectivamente el estudiante dice no, es que tengo una netbook y realmente no me sirve y es bastante lenta, se le busca una solución, se lleva a una computadora de lo que es la CEN y se le presta al estudiante. Pero generalmente es el estudiante que pone el computador. Para el desarrollo de las actividades al menos deseamos que tengan cinco personas que puedan desarrollarlo, ¿verdad? Para que entre ellas mismas puedan ver preguntas o actividades a desarrollar. Aquí en Sabanillas sí hemos tenido una aceptación importante. Al periodo del curso pueden ser 30 personas pero finalizan 15 personas entonces sí es importante. En Nicoya sí, en Nicoya sí son cinco personas y las cinco terminan los cinco módulos a desarrollar. Buenos días. Gracias Benjamín. En realidad más que una consulta es también agradecer y como vos mismo insistís es importantísimo ver lo que estamos haciendo todos. Particularmente yo veo en su iniciativa muchísimo potencial. nosotros como UNED tenemos la la maña digo yo de mirar únicamente hacia la UNED como objetivo o como público meta cuando en realidad la universidad fue creada para alcanzar inclusive más allá de nuestras fronteras. Todo este trabajo que ustedes ya han realizado en materia de geofabetización es una mesa servida más bien para hacer un proceso de geofabetización nacional. No únicamente vinculación estudiantil que si nos falta y es muy importante pero si no también aprovechar la oportunidad y la red particularmente para proyectar esos cursos y generar también un ingreso que siempre es necesario digamos vos mismo lo decís son otros cursos que dan y cuestan más de 100 mil colones nosotros tenemos ya la experiencia y la posibilidad de desarrollar otra visión una geovisión distinta a partir de ya ese trabajo y ese camino ya atrasado. Exacto totalmente de acuerdo y cuando Carlos llegó a presentar geovisión yo una vez me monté el tren y esto es realmente lo que necesita la ESEN como generadora de conocimiento generadora de producción y también como investigación porque hay mucha investigación que tienen bastante tiempo de estar o tienen 5 o 6 años y está la información pero sería bonito verlo en un sitio para disposición de las personas muchas gracias Falta una consultita por aquí Gracias Benjamín nuevamente felicidades y gracias por la iniciativa usted estaba ya contestando mi pregunta que es sobre geovisión ¿cómo entiende un proyecto o un nodo como este tan importante la relación con geovisión ¿cómo entiende la simbiosis o la sinergia? ¿de qué manera se podrían beneficiar geovisión la red y su proyecto? ¿podría ampliar un poquito? Claro que sí realmente sí hemos notado que geovisión nos va a dar primero en lo que es la parte de dar a conocer la iniciativa que se está dando dentro de una escuela como tal como las actas innaturales poner a disposición toda la información en el campo investigativo para conocimiento de la universidad iniciando de esa forma lo otro es que a partir de geovisión estamos o se está iniciando se está iniciando la oportunidad de que estos talleres que se están desarrollando puedan ya colocarse dentro de la plataforma geovisión y a partir de ahí si alguien quiere o si alguien quiere consultar algún tipo de información lo puede realizar a través de una plataforma que le está en cómodo en su casa revisa la plataforma ve cuál es el módulo que tiene que desarrollar entra al sitio de geovisión descarga esos datos o visualiza esos datos y ya puede desarrollar su módulo 1 o módulo 2 también lo otro que estamos viendo es la forma en cómo compartir el conocimiento en este caso conozco bastante lo que es la parte de vectorización pero la parte de rasterizado uso de imágenes o fotografías aéreas tengo falta me falta practicar bastante en eso y geovisión en ese campo es bastante bueno entonces lo que es ese compañerismo o ese acompañamiento de la onda de geovisión en el campo de rasterización es muy bueno para el campo de nosotros porque hay muchas actividades que se pueden desarrollar gracias a lo que es el uso de de imágenes o fotografías aéreas bueno muchísimas gracias a Benjamín a continuación el programa Marena de la ESCEN con los compañeros Rodrigo Méndez y Marlon Salazar van a hacer su presentación sobre el SIC en manejo de recursos bueno muy buenos días a todos me van a disculpar un poco la voz ando un poco afectado de la gripe por las giras en realidad felicitar a la vicerrectoría de investigación y a los compañeros de división por tener este encuentro es muy bueno tener el intercambio con personas como Pablo que tienen ese nivel de experiencia ya internacional y nos pueden compartir ese grado de conocimiento y nosotros también retroalimentarnos de esa información rápidamente yo les voy a hablar un poco del proyecto de nosotros de de la Paloma Collareja para que se den una idea de cómo hemos aplicado los datos que hemos colectado que se colectaron en campo y este que Rodrigo como estudiante ha aplicado dentro del proyecto lo que en el inicio nosotros nos planteamos es establecer cómo esta especie de paloma que es la paloma una de las palomas más grandes de nuestro país describir cómo está distribuida a lo largo de Costa Rica para eso para establecer una prioridad de acción y de manejo de la especie estamos apoyados con la Secretaría de Investigación la Escuela de Ciencias Exactas el programa de manejo de recursos y ahí está el investigador principal que es mi persona Tomás Alfaro que es el asistente y también estudiante del programa y con el proyecto y Rodrigo Méndez también como colaborador y estudiante el objetivo de nuestro proyecto aquí va a ser un poco rápido es determinar la distribución de la especie y estimar el hábitat y la productividad de la paloma para priorizar acciones de manejo es una especie muy importante porque como detalle es una especie que se distribuye entre los 900 y 3.500 metros de altitud y dentro de las especies que se alimenta están los robles que son una de las especies que caracteriza los hábitats de la parte alta de nuestro país entonces de ahí la importancia de conservar especies como esta y en el pasado en las décadas pasadas fue una de las especies más cazadas en nuestro país en todas las poblaciones se desmararon bastante específicamente queríamos establecer la distribución potencial de la especie caracterizar esos ambientes y estimar la productividad es como está distribuida las tasas digamos de la especie en los lugares tenemos una vinculación fuerte con el MINAED y el sistema nacional de áreas de conservación para poder entrar en las áreas donde la especie se distribuye y como ven las áreas del proyecto son la mayoría del país pues estamos vinculados en toda la parte alta de la cordillera y hemos encontrado que también llega hasta los 500 metros está ampliando un poco el rango de distribución entonces eso hace que prácticamente en todo el país la podamos encontrar dentro de los resultados más importantes les voy a dar primicias porque esto estamos por terminar el artículo científico que engloba todos los datos que hemos logrado en campo estos últimos años aquí vemos un mapa con los datos últimos que hemos encontrado inclusive este año estamos preparando un documental y en una visita que hicimos al Cerro de la Muerte que era uno de los principales sitios de casa teníamos datos por abajo de los 100 individuos y este año llegamos a los 400 en una sola visita eso es un pico de actividad que no se había registrado en años anteriores y en una visita que hicimos durante la grabación de un documental encontramos que están recolonizando esas áreas entonces ahí están viendo los últimos datos a estos últimos meses que hemos tenido con Teos y se han establecido siete puntos donde la mayor población está en el sur del país con estimaciones cercanas a los 3 mil individuos nosotros por cuestiones estadísticas en el mapa se muestra en 2 mil 355 pero hay conteos extraoficiales de una persona que nos colabora en el lugar que ha llegado a contar hasta 5 mil individuos en épocas de picos de migración y son cosas que hay que todavía analizar más en detalle esto es para que tengan una idea de lo que les va a presentar Rodrigo del análisis que sigue geospacial y el apoyo tan grande que significa para nosotros contar con ese tipo de datos y ese tipo de análisis para todavía profundizar más en la parte de biología de la especie aquí está el trabajo de campo aquí es cuando estamos un poco haciendo grabación esto es en la parte alta muy cercano al páramo ahí estamos a más de 2 mil metros de altitud en la zona sur del país aquí es un poco uno de los talleres que realizamos durante estos años de estudio con personal del MINAE y de las comunidades donde realizamos la investigación y entonces ahí no solo les contamos acerca del estudio sino que les dimos técnicas de observación de aves y de cómo tomar los datos en campo y qué variables se deben de tomar para que esos datos sean estadísticamente cuantificables y tratables y podamos nosotros tener una base confiable de los datos que las personas a veces nos hacen llegar también de los diferentes lugares la idea que queremos desarrollar bueno que estamos ya terminando con el proyecto es el documental trabajos finales de graduación que logramos vincular a dos estudiantes elaboración de artículos que estamos como les digo por terminar ya con la función de los dos trabajos de graduación y el aporte de los datos de campo los mapas distribuciales perdón de la distribución potencial de la especie en Costa Rica y fortalecer los contenidos temáticos del programa de manejo esto muy vinculado a todo lo que hemos desarrollado durante los talleres y con este documental que estamos desarrollando un aspecto importante es la caracterización del ambiente donde la especie está que ahora ha cambiado bastante con esto del cambio climático en las décadas pasadas se ha variado entonces hemos estado haciendo una valoración de los lugares y de la flora que se encuentra en las partes altas ahí pueden ver que es parte alta de las cordilleras y esto es aquí cercano en los cerros que tenemos en San José Cerro de Escazú y en la parte norte del país donde está grandemente fraccionado del ambiente y tenemos parches boscosos donde la especie aún permanece pero es un ambiente muy alterado un componente importante de la dieta como les mencioné anteriormente es una de las especies que nos permite tal vez manejar un poco el aspecto de conservación de las partes altas ahí voy a pasar rápido a esto para que Rodrigo entre a enseñarle los mapas que se han elaborado especies como el arroyán la dama arbustivas como la fitolaca o el jaboncillo y los robles en sí no robles que caracterizan el ambiente a altura de nuestro país en sí no y ahí están las semillas y especies entonces ahora Rodrigo les va a explicar qué es lo que está desarrollando o que está finalizando con su trabajo de grabación bueno muy buenos días yo como parte del proyecto del gran proyecto de la paloma collereja yo como estudiante vi una posibilidad de poder explotar del poco conocimiento que había adquirido en SIC en mi proyecto de graduación gracias la caracterización geofísica del hábitat de la paloma collereja en el objetivo general se habían definido tres áreas importantes para tener un punto focal en cada zona en la zona norte tenemos la parte del volcán rincón de la vieja en la parte de San José centro de los cerros de Escazú y en la zona sur casi en la frontera con Panamá para que ustedes tengan una mejor idea y tal vez no todos sepan cómo trabajar esta información yo traje un pequeño video para que nos devolvemos ahí y yo les voy a ir explicando más o menos mi trabajo sin dar publicidad a ninguna herramienta en SIC verdad pero esa fue mi formación verdad Mapinfo es una herramienta necesita licencia y nosotros elaboramos con la parte gratuita verdad tenemos 30 días para trabajar entonces aprovechamos de llevar a cabo el levantamiento de los datos geográficos llevarlos a nuestra herramienta SIC georeferenciarlos poder definir una proyección de que todos estuviéramos ubicados geospacialmente hablando lo bonito del SIC es que usted agrega capas las capas de interés en este caso yo necesitaba mostrarle a Marlon esa vinculación de la geomorfología de esos puntos que ellos levantaron nosotros con las hojas cartográficas corroboramos que fuera los cerros de Escazú que los puntos estuvieran bien ubicados tener todos todas todas esas variables bien 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 determinadas seguido de eso seguimos agregando capas eso es lo bonito del SIC que yo puedo descubrir tantas cosas cuando agrego capas decidimos llevar un paso más adelante agregar sus curvas de nivel generar un modelo de elevación de alturas todo siempre con la misma con los mismos puntos de observación llevar llevar a cabo todo este trabajo no es de de sentarse cinco minutos ¿verdad? tiene su trabajo tiene su su parte de trabajo de escritorio ¿verdad? entonces poder determinar de que toda la área roja es la altitud ideal de la paloma que corroboramos de que ella se extiende por esa altitud le agregamos la variable del viento proporcionada por el Instituto Meteorológico Nacional ya ahí se pueden tomar varias determinaciones de que posible dirección puede tomar por la misma variable de altitud teniendo en cuenta de que la dirección de los vientos tiene la variable de la altitud para poder yo mostrar en el trabajo final de graduación ese posible desplazamiento esa posible caracterización de todos esos hábitats después de ahí llevamos al modelo a otra herramienta en SIC de este Mapinfo en donde yo puedo determinar modelar toda esa esa información agregando igual las capas de interés porque verlo en dos dimensiones no es lo mismo que ya verlo modelado ¿verdad? entonces yo puedo determinar toda una gran gama de que la paloma según los puntos de interés puede tomar cierta dirección puede ver en el instante que hago la modelación ver donde es que puedo encontrar un pueblo en específico donde alguna persona ya haya visto a la paloma tener de gran cantidad de herramientas para poder tomar decisiones en eso entonces teniendo en cuenta todas estas herramientas que uno puede tener de poder hacer mapas temáticos para poder orientar a los investigadores para llevar a cabo ese análisis otra forma fue con imágenes raster del SNIT poder hacer el mismo trabajo ya no solo con cartografía de hojas cartográficas sino con fotografías altelitales y teniendo en cuenta que no es lo mismo ver la cobertura actual poder ver depresiones poder ver los diferentes tipos de de relieves reales en digamos bien con un buen tiempo de que no son fotos del 2005 ya son fotos recientes y igual llevarlo a poderlo modelar poder yo tomar decisiones verlo de todos los ángulos y con con la guía de los investigadores poder realmente tomar decisiones para ese manejo que se necesita de la paloma collareja eso es un pequeño videito un extracto de como se realizó el el trabajo siguen siendo los cerros de Escazú a veces uno solo los ve de una forma y verlos ya de todos los lados es diferente ok continuando con la presentación ya el llevar el adelantado el trabajo ya tener todo el trabajo de escritorio realizado poder ya presentarlo en una figura para poder tener muy claro esta parte de que los metros sobre el nivel del mar y los puntos de observación corroboran ese punto de que la paloma se extiende de tal altitud a tal altitud corroborar todas esas cosas ver determinar que tipo de geomorfología existe en el área y poder implementar esos modelos de elevación a software libre o herramientas como el Google Earth igual es el mismo lugar crear mapas temáticos de uso de suelo determinar de que la paloma sigue estando en área protegida pero a pesar de eso de que bueno gracias a Dios ya se se prohibió la casa y tener una una posible ruta con todos los muestreados que ha hecho los investigadores saber de que ellas están ingresando o hay una fuerte población en la zona sur que hay una una posible un posible desplazamiento por todas las áreas protegidas que eso es una excelente noticia de que ellas se mantienen y tienen todas las posibilidades de seguir su ecosistema firme en cuanto a la distribución en áreas protegidas futuras proyectos futuros o tenemos el desarrollo de la investigación de la paloma en el sector sur del país utilizar los sensores remotos en el seguimiento de las especies de interés y estudio de la paloma análisis a profundidad en el parque nacional amistad y de ahí son grandes iniciativas y que con la ayuda de convenios y alianzas y nodos que somos un nodo de geovisión poder llevar a cabo y expandir todos estos posibles proyectos de investigación a futuro muchas gracias ¿alguien con alguna consulta? bueno felicitarlos a ambos me parece un trabajo muy interesante mi pregunta va en si han pensado hacer modelajes de distribución potencial futura con base a cambio climático y si han pensado también en establecer una relación con respecto a los diferentes escenarios de cambio de uso de la tierra pensando en el hábitat de la especie bueno la idea con el proyecto es seguir más que todo en la zona sur donde hemos encontrado la población más grande mi idea es hacer un análisis mucho más específico en esas áreas y contemplar todo ese tipo de variables de hecho estamos pensando en implementar ahorita estoy con un proyecto de cambio climático con anfibios que muy pronto va también a tener ya sus resultados y parte del equipo que estamos usando ese proyecto trasladarlo a la zona sur como las estaciones meteorológicas para incorporar esa serie de variables y analizarla con respecto a la perspectiva de cambio climático que es lo que nos interesa de hecho no solo con la paloma collareja podríamos trabajar hay muchas otras especies que hemos encontrado como indicadores que podemos utilizar en las expediciones que hemos hecho en la zona sur y en la zona alta nos hemos dado cuenta de otras especies digamos como mamíferos que podemos utilizar y podemos generar otro tipo de datos que también hemos colectado de manera informal durante las giras y que podemos desarrollar pero si lo tenemos pensado lo que pasa es que es un proyecto ya muy grande entonces mi idea es cómo desarrollarlo e incorporar más estudiantes y apoyarlos en estas iniciativas tenemos solo para una pregunta más bueno entonces muchísimas gracias a Rodrigo y a Marlon por su intervención y a continuación la compañera Gabriela Pérez del grupo de conservación de vida silvestre y de la salud nos va a presentar su trabajo en SIC en este tema bueno buenos días muchas gracias por la invitación y por esta iniciativa a Geovisión les comentamos un poquito del grupo que conformamos nosotros somos un manejo en conservación de la vida silvestre y la salud estos son los integrantes como coordinadora la doctora Marisabel Dimare y los demás compañeros que estamos como investigadores ¿cómo es esto? el objetivo de nuestra red es desarrollar una investigación en la parte de vida silvestre y salud en forma de trabajo en red tenemos tres nodos principales de trabajo el primero está enfocado en la parte de la ecología los suelos vemos que hay bastante problema en la parte de vulnerabilidad de suelos laderas en la parte de erosiones deslizamientos estamos incursionándonos en una nueva ciencia la bioacústica esto estamos proponiendo varias cosas que más adelante les voy a comentar un poco sobre la gestión del territorio el monitoreo biológico y la ecología del paisaje en esta área nosotros queremos incorporar la parte de sistemas de información geográfica en los proyectos que desarrollemos otro enfoque que tenemos es la gestión de la vida silvestre el manejo del hábitat la dimensión humana conflictos que existen de la vida silvestre y los humanos yo no sé si ustedes han escuchado pero actualmente hay muchos problemas de mapaches que se meten en las casas de zorros yo no sé si conocen a alguien o sus propias casas pero existe una problemática bien grande con esto y pues estamos tratando de abordar este tema la parte de restauración en cuanto a muchos cultivos hay zonas que se dejan abandonadas de cultivos antiguos y empieza un proceso de restauración ecológico la manipulación de las poblaciones de vida silvestre un poco sobre enseñar cómo se deben manipular estos individuos y por último la salud que es una parte que nosotros le estamos dando bastante énfasis la medicina de la conservación es algo que se está innovando en este momento al igual que la epidemiología actualmente nos encontramos en un proyecto que es el que yo les voy a comentar sobre la epidemiología de algunos virus que transmiten las garrapatas y pues hablar un poco sobre calidad ambiental este es un poco de las personas que han trabajado con nosotros los estudiantes hemos estado relacionados con la escuela de exactas y naturales algunos estudiantes que han cooperado con nosotros así mismo pues algunos estudiantes se convirtieron en asistentes y ahí han ido creciendo como es el caso de Melissa Céspedes que en este momento de hecho se encuentra en una pasantía en Alemania ella se encuentra pues capacitándose en la parte de epidemiología bueno este es el primer producto que nosotros dimos en conjunto con la Universidad Nacional y fue hacer un curso ya pues formal de la parte de bioacústica para eso se llamaron algunos especialistas que trabajan en México y pues nos empezaron a capacitar en esta área uno de los proyectos también en el que se aplica esta parte de bioacústica está desarrollado y termina este año es un proyecto FES que ya lleva como alrededor de tres años y es en las piñeras piñeras ubicadas en San Carlos y se está comparando digamos cómo se comportan las partes reproductivas de las aves verdad más que todos los nidos en cultivos convencionales y cultivos no convencionales de piña cómo les están afectando a ella la parte de los químicos entonces ahí se trabaja en conjunto con la parte veterinaria se analizaron las aves si tenían algún tipo de efecto secundario y se están haciendo ahí pues bastantes análisis de SIC con los datos que se están obteniendo este es el proyecto que les comentaba de las garrapatas se están detectando especialmente erlichiosis y riquexiosis que son de las cosas que están afectando más a no sé si han escuchado pero esto se pasa a los humanos entonces cuando vamos de gira pues también estamos en riesgo verdad de que si se nos sube alguna garrapata pues podríamos correr el riesgo de que algún virus de estos pues se nos contagie entonces de ahí la importancia de conocer la distribución de estos virus que el objetivo general de este proyecto era detectar entonces estos agentes infecciosos verdad en garrapatas de animales reservorios aquí lo que hicimos fue detectarlo en tres partes la primera era en animales silvestres verdad y nos íbamos a la parte de los parques nacionales y reservas y la parte de animales urbanos las típicas mascotas verdad se hacía mucho como digamos de campañas verdad era la forma en la que logramos obtener los datos entonces la gente llevaba su perrito verdad que le hicieran exámenes y ahí obteníamos también muestras verdad de las garrapatas y así también la gente pues se beneficiaba verdad de ver cómo estaba su mascota y la tercera forma en que obtuvimos estas garrapatas fue a través de un muestreo en la parte ya directamente en la vegetación a través de dos formas la primera es por redes de golpe y la segunda era con unas hieleras que pues tienen hielo seco entonces esto atrae mucho a las garrapatas entonces simplemente cuando nosotros caminamos y respiramos pues ellas se nos van a pegar a nosotros verdad yo no sé si solo a mí me ha pasado pero bueno este hay unas este proyecto se desarrolló en cinco zonas verdad en cinco regiones en Guanacaste en el Pacífico Sur en el Valle Central San Carlos y la zona Atlántica ahí se aplicaron las tres formas que les comenté este es el primer mapa el mapa de distribución de donde fuimos a muestrear son trece zonas a lo largo de todo el país este es un mapa específico para la riqueza ambliome y pues bueno ahí podemos ver cuál es el de la el que apunta no este no era ¿cuál es? el rojito ah con razón muchas gracias ok digamos aquí tenemos el primer punto en este punto en este punto entonces se obtuvo resultados en caballos verdad y en vegetación verdad lo que hablábamos del hielo seco y así mismo podemos ver entonces todos los demás puntos verdad hay puntos donde pues es bastante variado verdad se ha encontrado en varios animales y algo importante que les quería comentar es que la segunda etapa de este proyecto es la que incluye los resultados de los animales silvestres verdad si lo ven pues aquí no solo tenemos animales domésticos esto es los resultados correspondientes a la parte central del país y esto es a las otras regiones restantes donde también obtuvimos pues resultados interesantes ahora las proyecciones que tenemos con este proyecto es hacer algún tipo de modelaje verdad de cómo la garrapata con las variables que se midieron podríamos como predecir hacia dónde se va a ir distribuyendo verdad por eso la importancia bueno y ahora le preguntaba eso al doctor verdad y pues bueno la importancia de esto es que sabríamos hasta dónde está extendiéndose este virus verdad otro proyecto que tenemos ya vecino verdad es vulnerabilidad biofísica de la microcuenca del río Torres en San José Costa Rica aquí pretendemos hacer dos componentes un componente de aves en el que nosotros vamos a estudiar la parte de parasitología específicamente los endoparásitos gastrointestinales y la parte de vulnerabilidad en el suelo verdad este río como pues sabemos verdad es bastante contaminado y presenta pues muchas cabezas de agua y hay bastante pues precarismo a su alrededor entonces pues presenta un riesgo social bastante importante que nosotros queremos pues abordar con este proyecto y pues gracias ahora pasamos a la sección de preguntas Gaby ¿cómo ha sido la experiencia de este proyecto al ser un equipo multidisciplinario que participan las cuatro universidades participaban veterinarios biólogos forestales describiendo los ecosistemas y todos colectando información de forma personalizada digamos con configuraciones de gps que ellos querían nos comenta un poco sí bueno gracias por esa pregunta en realidad muy importante pues cuando trabajamos con con varias universidades tenemos que enfrentarnos a una problemática real verdad y es que no todos trabajan como uno trabaja verdad y que no todo mundo conoce lo que uno conoce verdad y que todos pues tomamos datos diferentes en la parte del SIC uno se topa con muchas cosas en este proyecto en especial me topé con unos problemillas en las bases de datos cuando me tocó reorganizar todo me di cuenta que venían en proyecciones diferentes y había que hacer las conversiones pues es un reto en realidad porque al hacer una conversión de una coordenada pues corremos el riesgo de que se corra verdad que no sea pues pura entonces pues eso fue lo que más que todo yo me enfrenté verdad y todavía en la segunda etapa estamos ya pues culminando esta parte de las bases de datos para ya poder ponerlos en acción verdad y ver el mapa sí Gabriela es súper interesante el estudio de las garrapatas gracias estos datos bueno ya que variables van a considerar tenemos los perritos los gatitos los caballos tenemos educación geográfica que otras variables de nivel biológico están tomando para poder hacer el modelaje o sea le regalo un gato o un perro a un tío en la zona norte y se lo llevo con la garrapata que tipo de variables se está integrando para este análisis ok este bueno más que todo para poder ser efectivos tenemos que ver cómo se comporta una garrapata a las garrapatas les afecta mucho la parte de la humedad entonces esa es una variable que nosotros estamos tomando en cuenta la parte de la humedad la altura verdad este la vegetación qué tipo de vegetaciones y en dónde lo podemos encontrar son algunas de las variables que hemos estado estimando hay otras más que bueno en este momento se me fueron pero hay muchas variables que afectan a la garrapata y eso es lo que nos va a determinar como pues la garrapata es el carrito el ente el vector que transporta este virus entonces lo que nos interesa es ver a dónde se está yendo la garrapata y a dónde podría estar ubicándose el virus bueno muchísimas gracias a Gabriela y a continuación tendremos la participación de los compañeros del centro de investigación en cultura y desarrollo propiamente del programa Pro Cultura a cargo del señor Julio Solís y el señor Paulo Cotto papelito del resto cinco minutos todavía no aplica bueno buenas tardes buenos días más bien ya casi es tarde veinte minutos antes que todo primero agradecer a la vicelectoría a la vicelectora y bueno a la gente de Geovisión también por el espacio y la oportunidad en especial también a Andrés a Carlos y a Oscar que nos han ayudado en el proceso a Julio y a mí para poder estar acá y bueno presentarles más adelante el caso que Julio va a trabajar bueno nosotros dos somos investigadores del SIGDE especialmente o específicamente el programa Pro Cultura hemos trabajado un proyecto de convivencia urbana en San José que básicamente se ha que básicamente se ha localizado en dos poblaciones en dos espacios urbanobarriales de San José Barrio Escalante y Barrio Cristo Rey el objeto de estudio principal del proyecto ha sido comprobar las prácticas cotidianas de los vecinos de estos dos barrios en el uso de apropiación del espacio el uso de intercambio del tiempo y la vecindad son como las grandes dimensiones que más o menos dirigieron nuestra investigación que todavía está ya en su fase final de desarrollo ¿verdad? Bueno como tenemos ahí un poco más delimitado el espacio trabajó el espacio a partir de la vida cotidiana el conocimiento y percepción de las personas en la ciudad hemos querido como andar exactamente en esta percepción que tienen las personas más allá de la ciudad más concretamente en los barrios ¿verdad? espacios bueno citadinos ciudades en este caso San José las dimensiones las tienen ahí fueron los principales elementos o componentes analíticos que trabajamos nosotros que es el uso del intercambio del tiempo donde a grosso modo quisimos ver la organización los ritmos y las reproducciones de los ciclos temporales de los vecinos en la vida en los barrios para eso se trabajó más que todo en las diferentes actividades que desarrollan las personas cotidianamente en estos dos espacios barriales para ver las diferencias en el elemento de la convivencia evidentemente esto está ligado también al uso de la preparación del espacio que tiene que ver aquí con elementos que tal vez más adelante vamos a ver con el espacio teórico en el tema más que todo en cómo se trabaja el tema del espacio público el tema del ocio que también está inserto en el tema del intercambio y el uso del tiempo en los temas de los desplazamientos que más o menos van englobando esto que nosotros empezamos a llamar vida barrial que tiene totalmente incursión en el tema de la convivencia urbana después quisimos ver el tema también de las relaciones de cercanía de los barrios y el tema de la participación comunitaria que tiene que ver más que todo con la organización al interno y también la organización política que tienen estas unidades de análisis llamadas barrios que evidentemente están ubicados en dos partes de la ciudad de San José que responden a elementos digamos socioeconómicos barrios Calante como todos lo sabemos es un barrio de clase alta histórico y pues barrio Cristo Rey es un barrio popular de conformación histórica de 1900 del siglo pasado entonces ahí empezamos también a contrastar elementos históricos y socioeconómicos en las mismas unidades de análisis la importancia del enfoque territorial bueno más o menos el enfoque territorial tendría como estos cuatro elementos la morfología urbana que es más o menos la lógica de formación de la conurbación de donde nosotros nos encontramos el tema de los barrios comunidades de lo que tiene la convivencia que es nuestra unidad principal de análisis dentro de la investigación y también el lugar donde nosotros quisiéramos ver la interrelación la reciprocidad de las relaciones dentro de los actores y sujetos que pueblan y habitan esos barrios el tema de la vecindad como lo habíamos visto tiene que ver con el tema de las relaciones primarias de contacto y el mismo tema de la producción y la construcción del hábitat dentro de estos barrios son como los elementos más generales teóricos de la investigación y finalmente bueno tenemos este modelo que más o menos va explicando como las diferentes dimensiones que ha tenido el estudio primero que nada hay un componente claramente político que tiene que ver con este bueno con este grama que tiene que ver con el tema coyuntural político que también tiene que ver con elementos coyunturales económicos de la misma vida de la ciudad que son elementos más macrosociales pero también más de la vida política del escenario y la sociedad costarricense que se conectan con el tema de la urbe comercial con las políticas del orden público cómo se gestiona la ciudad por parte del estado o por parte de los municipios y también las implicaciones que tiene esta misma gestión en los mismos barrios como una autoproducción porque es una tensión entre la gran política y la vida misma de los barrios y el tema del derecho a la ciudad que tiene que ver con esto más que todo con el tema de la apropiación cómo los habitantes los ciudadanos los vecinos empiezan a apropiarse de sus espacios es el tema del derecho a ejercer una apropiación significativa y simbólica del espacio barrial y del espacio de la ciudad para eso empezamos a mediar exactamente ese tema la política con el tema de llamar las dinámicas propias en la vida cotidiana o en la realidad social con un elemento teórico que tiene que ver más que todo con el espacio social un espacio social que lo hemos tratado de entregarnos a él de visualizarlo a partir de un modelo que se basa en la teoría del espacio del efebre que lo que hace en grandes rasgos es trabajar lo vivido lo existencial lo cotidiano lo que perciben las personas y lo que se representa ese espacio básicamente hay dos marcos teóricos que para nosotros son fundamentales en esta apreciación de la ciudad es el marco teórico de enfoque marxista y otro de enfoque fenomenológico en donde los conjugamos en el elemento de la praxis y la práctica aquí sería tal vez rico y necesario subrayar que el espacio es considerado desde nuestra investigación como una producción histórica y material de los seres humanos o sea no es un espacio neutral sino que tiene un montón de elementos de poder de dominación y de intencionalidad política en la producción de ese espacio el espacio en sí mismo no es neutro es una producción subhistórica de los seres humanos y las ciudades de una u otra forma van conformando exactamente las visiones dominantes dentro de ese espacio y las reflejan en su estructura por eso no podría ser fortuito que estos barrios tengan exactamente una posición geográfica opuesta una masa es el noroeste y la otra masa es el sur eso respende a procesos históricos y políticos que se han venido conformando y bueno finalmente tenemos las dinámicas de reproducción de la vida cotidiana que más o menos lo que hicimos fue cómo tratar de operativizar toda esta investigación a elementos más concretos y empezamos a trabajar el elemento del uso del intercambio del tiempo el uso de la apropiación del espacio y la vecindia de la participación para esto trabajamos con técnicas tanto cuanti como quali la idea era trabajar exactamente una comulgación de ambos métodos para extraer datos con diferentes características y naturalezas pero que en la conjugación se enriquecían mucho entonces por ejemplo el tema del uso del intercambio lo trabajamos con un cuestionario un instrumento un muestro en ambos barrios pero también se trabajó con entrevistas sin estructuradas con los mismos pobladores para poder empezar a reconocer exactamente estas dimensiones cómo usan el espacio cuáles espacios se utilizan qué participación tienen qué relaciones de vecindad se dan y cómo se dan esas relaciones de vecindad y el tema también de cuáles son sus rutinas cotidianas en el momento en que nosotros empezamos a registrar cuáles son las rutinas cotidianas de estas personas empezamos a entender cuáles son los ritmos de vida que tienen estos pobladores a partir de esto empezamos también a establecer otro tipo de metodología y otro tipo de herramientas que es lo que nos viene a traer al caso en este momento y presentar esta exposición con ustedes para eso Julio nos va a exponer más que todos los resultados de la investigación en el uso del Tato Fibro de la Universidad de la Universidad Bueno muchas gracias por habernos invitado a este espacio ha sido un esfuerzo nosotros también cambiar un poco esta mirada de las ciencias sociales muy metafórica muy conceptual muy interpretativa de preguntarnos como científicos sociales en una investigación en el campo qué es lo que une las relaciones cuál es el sustento es un cemento es un lazo que nos articula al integrar el elemento espacial que es una metodología particular dentro de las que hemos aplicado que en realidad fue en la parte de la encuesta es decir nosotros lo que hicimos fue primero con Oscar Chacón que nos colaboró al principio con un tipo de capacitación en cuanto a un GIS para aprender un poco la herramienta y ya después entró Carlos y Andrés y Geovisión para articular un poco lo que era poder georreferenciar podríamos decir poner los datos en puntos de esta investigación nosotros diseñamos un poco la metodología a partir del uso de las UGM es decir nos acercamos al INEC el cartógrafo nos entregó mapas nos entregó digamos ya la base para ir llenándola y con eso lo sistematizamos con el apoyo de Geovisión es decir en el Quantum GIS yo me senté y los datos que son bueno ahora vamos a ver un poco lo que son las variables nominales ordinales que son básicamente lo que trabajamos a llevarlo a otra mirada a meter los datos en mapas y con también una lógica de interpolaciones en el trabajo de campo la encuesta de convivencia urbana bueno ya Pablo les contó incluye dos barrios del casco central de San José barrio Cristo Rey barrio Escalante una muestra de 303 habitaciones bueno no habitaciones viviendas viviendas 180 instrumentos aplicados en barrio Cristo Rey 123 aplicados para Escalante sobre la base de estas encuestas que también tomaban información en varios módulos ya los módulos Pablo los explicó un poco con las dimensiones hay un módulo de información demográfica de vivienda hay un módulo de información sobre vecindad uno sobre uso del tiempo con una metodología de medición del tiempo en términos reales o en lo posible una del uso y apropiación del espacio público la vecindad y la participación y un sexto elemento que eso lo intentamos integrar con un índice de convivencia y en ese índice de convivencia lo que queríamos es ver si de esas cuatro dimensiones que nosotros hemos trabajado cuál pesa más bueno ya tiramos los datos y al parecer en Escalante que tienen una asociación de desarrollo comunal muy fuerte y que ha tratado de crear proyectos eso influye en lo que es la percepción de la convivencia a nosotros nos surge un dilema siendo teniendo estos conceptos de espacio social generalísimo de habitación de vecindad bueno conceptos muy teóricos muy difusos hasta cierto punto pero ya cuando tenemos los datos que eso es lo interesante nos surge el dilema de la presentación de las categorías nominares y ordinales sobre todo que en ciencias sociales nosotros trabajamos con cualidades y en este estudio como la confianza la cercanía territorial el ingreso la propiedad la vivienda resolución de conflictos entre otros bueno básicamente y en ciencias sociales se trabaja con tablas esa es la presentación se presenta una tabla o una correlación de dos variables simples nosotros acá tiramos un chi cuadrado de Pearson él nos dice que hay una relación significativa ¿qué quiere decir esto? que los dos barrios si correlacionamos los vecinos que usted conoce y confía ya brindando datos un poco más territoriales de distancia a 25, 50 metros 100 metros 200 metros 500 metros con la propiedad y este es un caso de muchos casos que tenemos de la investigación que estamos sacando los resultados encontramos que hay diferencias significativas que la propiedad afecta la confianza bueno eso es lo que nos dice el dato que a mayor propiedad hay mayor distancia en el conocimiento de los vecinos y los que están en alquiler prestados o hipotecados tienen menos distancia de conocimiento esto es algo lógico parece fáctico es evidente pero si lo empezamos a correlacionar con otras variables ahí podemos empezar a ver el big picture podríamos decir el escenario de la convivencia en los barrios bueno ahí vemos esto entonces hablando del espacio y la convivencia que eso no les estoy enseñando una correlación con la variable propiedad pero tenemos un montón de otras variables podemos ver que si se cruzan diversas variables como la propiedad de la vivienda la edad el tiempo de vivir en el barrio la confianza por metros la resolución de conflictos se observan elementos significativos en el caso del conocimiento y la confianza de los vecinos por metros aumenta según la propiedad que es lo que ya vimos y aquí con una medición de Spearman vemos la significancia podríamos tirar una tabla ver los porcentajes ver la distribución pero la herramienta interesante y por eso estamos acá es ver estos datos bastante cualitativos en mapas bueno también los vecinos que poseen vivienda propia confían en mayores rangos esto ya lo vimos se observa una relación de confianza donde los propietarios tienen mucha confianza y confianza y los que alquilan tienen poca confianza o desconfianza las personas que son propietarias perciben mayor probabilidad de hacer uso de resolución de conflictos a través de medios institucionales y tienen también por eso ya aquí podemos empezar a cruzar algunos elementos teóricos que los pobladores hacen uso de resolución de conflictos institucionales pero perciben que sus vecinos son violentos en el caso de Cristo Rey ahora vamos a ver alguna premisa teórica que podría llevarnos a una pequeña conclusión nos damos cuenta que la propiedad se cruza con edad con el tiempo de vivir en el barrio caso interesante en Escalante es que hay un repoblamiento relativo que ya vemos en lo que es la encuesta esto es lo que nos ha ayudado agarrar esos datos de carácter muy cualitativo y cruzarlos este es una el dato de tenencia de la vivienda los puntos más pequeños serían viviendas propias y con la interpolación de vecinos conocidos de 0 a 25 25 a 50 metros de 50 a 100 y en adelante vemos que las correlaciones que estamos viendo en términos de las tablas esos datos bastante que podríamos decir tiesos o poco descriptivos podemos verlos en el territorio esto es en Escalante y encontramos lo mismo en Cristo Rey en menor medida ahí los vecinos conocidos por otros elementos de desconfianza también de conflictos de resolución de cercanía con los vecinos vemos que todavía se mantiene la cuestión de la vivienda propia pero con rangos de 100 a 200 y no más allá o la interpolación no tira más esos datos y bueno de qué nos sirve esto a nosotros en las ciencias sociales bueno y en el centro de investigación en el que nosotros colaboramos bueno y esto ya son como conclusiones del informe que nosotros vamos sacando una variable la variable propiedad es un elemento fundamental está bien nosotros mismos la variable de la propiedad pero qué significa esa propiedad esa propiedad en el fondo está limitada a estar asociada al espacio íntimo al espacio privado yo le pregunto por propiedad propiedad legal ahora frente a la apropiación del espacio público la acción colectiva que están en menor medida si vemos ya otros indicadores que estuvimos viviendo lo que son espacios públicos deteriorados lo que son espacios de ocio lo que son espacios públicos están muy limitados y tampoco se desplazan en esos espacios entonces vemos que las convivencias pueden ser muy privadas muy individuales en asociación a las premisas de la ecología urbana pero en su modo sociológico de Escuela de Chicago se puede interpretar que los habitantes que tienen mayor tiempo de vivir en el barrio mayor propiedad o apropiación de los espacios perciben como extrañas a las personas que entran con el tiempo a sus barrios en este caso hay una percepción positiva de sí mismos y de su arraigo originario es decir yo llegué yo compré pero no de los vecinos estos prejuicios son muy problemáticos en el caso de Cristo Rey por ejemplo la migración o el tema delictivo bueno ahora estaban hablando de cómo es que las personas o por qué es que las personas se sienten inseguras en espacios abiertos bueno ya hay teorías psicológicas y teorías situacionales que explican por qué también tienen que ver con temas de estigmatización social criminalización y una categoría que pongo entre comillas porque es bastante peligrosa de desorden social para finalizar Geovisión a nosotros nos colaboró para darnos una potencia técnica que no manejábamos es decir al agarrar esta base de datos que ya teníamos cuantitativa de manera muy rudimentaria agarrar los cuestionarios pegarles un mapa agrapado porque no fue tan con GPS ni con aparatito sino que los encuestadores que eran estudiantes iban con su cuestionario con un supervisor de campo que iban rodeando cuadras que esas cuadras tenían una numeración y ahí iban poniendo puntos nosotros después eso de manera rudimentaria de nuevo lo fuimos agregando una base de datos con colaboración ya el mapa traía sus puntos y con eso logramos ir tirando estos resultados que hasta cierto punto nos dan mayor capacidad de interpretación de un estudio urbano que el espacio social ya aquí no deja de ser tan metafórico y ya podemos verlo en otras representaciones gráficas muchas gracias tenemos tiempo para dos consultas muchas gracias Julio y Paulo por la exposición precisamente por las características del grupito de ustedes como Nodo me nace la inquietud como fue precisamente ese proceso de capacitación flash que tuvieron bueno vamos a empezar porque esto fue como una red bastante informal en la oficina en la que nosotros estábamos estaba esta Diana y Diana estaba como hablando de algo de datos de CONARE georeferenciados y yo bueno nosotros vamos a aplicar una encuesta y es una encuesta en barrios bueno yo también y también hay una inquietud que vengo de una conferencia sobre violencia en barrios y todos los que presentan datos que en las ciencias sociales acá en Costa Rica no se utiliza tanto todos presentaban datos georeferenciados o hacían el intento por poner datos de victimización de delitos de percepción de la delincuencia bueno y con esa inquietud inicial contactamos a Oscar Chacón y Oscar nos capacita de manera bastante informal en cuanto a un GIS después nos acercamos al INEG y lentamente fuimos acumulando un poco de expectativas porque literalmente esto es meterse en un terreno donde primero nosotros no nos educan en ciencias sociales y luego que tenemos compañeros y hay una red de personas que están cercanas que trabajan en el tema y que eso hace que uno se acerque y se pueda lanzar tal vez por ahí va la situación ya luego nos damos cuenta por Andrés que entra Carlos y que están armando un proyecto de Geovisión y entonces ahí ya lo que es tirar los datos se nos facilitó por el apoyo técnico pero nosotros esto no lo hubiéramos logrado sin esa capacidad técnica de Geovisión Muchas gracias y felicidades a Julio y Pablo por la investigación mi pregunta es ¿qué sigue? ¿qué visualizan ustedes a futuro? y otra otra pregunta ya relacionando los resultados de su investigación que se pueden ver desde diferentes ángulos a nosotros nos ha inquietado el tema de que en el análisis del desarrollo humano cantonal con mucha facilidad encontramos a cantones vecinos en puntos opuestos ¿verdad? y encontramos en todas las provincias eso Nanda Yury ocupando los mejores lugares y La Cruz ocupando los últimos lugares Escazú en los primeros lugares a la par de Alajuelita en el último lugar de desarrollo humano yo canso con este cuento pero siempre lo digo porque llama la atención y tenemos que investigar más sobre el asunto y si nos vamos a América Latina Costa Rica llama la atención porque el rango nuestro es el más pequeño de todos los demás países o sea la brecha parece ser la más pequeña entonces dada la experiencia que ustedes han tenido me gustaría saber qué sigue Bueno, eso se puede responder tal vez de una sola forma por la experiencia que hemos ido generando y por los temas de convivencia de este proyecto que quería tener nosotros como manera que era como manera humana que sustenta las relaciones en el espacio a nosotros bueno a la sociología y a las ciencias sociales les interesa mucho ese elemento material o estructural pero bueno eso seguimos con metáforas ya con este estudio de la relacionalidad es decir de la reciprocidad en términos del uso del tiempo en términos del trabajo en términos de la vecindad de los conflictos nos quedó o nos ha quedado la intención de ampliarlo no solo a varios sino a ámbitos distritales o cantonales si queríamos estudiar la seguridad humana y no pudimos integrarla como componente ya gracias a ciertas lecturas que hemos estado integrando sobre ecología humana y también sobre algunas corrientes más pragmáticas integrar el concepto de bienes comunes y sobre la base de los bienes comunes empezar a entender cómo es que se da la acción colectiva tanto del estado de la empresa privada de las asociaciones en el territorio en lo que es el desarrollo y el desarrollo de capacidades y el desarrollo económico en los niveles más bajos ahora presentaron por ejemplo un elemento de percepción del cuido del ambiente de la percepción del ambiente de las personas eso para nosotros sería importante en el desarrollo local y bueno viéndolo desde un enfoque más amplio de seguridad humana podríamos decirlo yo creo que bueno y nosotros ojalá digamos pudiéramos continuar con esta línea de investigación para ir potenciando las capacidades iría por ahí y le hemos puesto el ojo también a la Juelita que es como un lugar muy afectado para agregar a lo que estaba diciendo Julio y en relación a la herramienta en sí conversando después informalmente con Carlos Andrés y escuchando también lo que decía el doctor Pablo ahora con respecto a la herramienta y al dato que genera que es un dato muy válido lo que de repente uno descubre es que tal vez con el músculo teórico que se tiene en las ciencias sociales la posibilidad de imaginar escenarios para la utilización de este tipo de herramientas es muy rico digamos pensar por ejemplo en el tema de mapear por ejemplo la mancha de la segregación urbana se puede hacer es lo que atentaba Julio al puro principio el tema de que nosotros manejamos de repente modelos teóricos muy abstractos pero que nos cuesta representar por medio de tablas esta es una herramienta muy rica para poder generar eso bueno tantas investigaciones de Harvey por ejemplo que empiezan digamos a posibilitar inclusive la posibilidad de mirar la sociedad y la estratificación de la misma sociedad en elementos inclusive longitudinales por eso la riqueza digamos de trabajar con bases de datos bases de datos que nos permitan hacer análisis socioespaciales por ejemplo de la distribución o el crecimiento de las ciudades y también de esos espacios urbanos marginalizados por ejemplo el caso de la abuelita que es un caso que pensamos que vamos a trabajar en la próxima investigación y que de repente es un caso modelo y simbólico para el país porque es el distrito más con el IDH menor de todo el país entonces digamos la riqueza que tiene esta herramienta es bastante sugerente y el tema de que también permite de una u otra forma el diálogo de saberes y de disciplina que es algo muy importante no es fortuito que hayamos tenido clics con la gente de Geovisión porque hay intereses comunes pero también hay recursos que unos tienen y que ellos también tienen que ayudan a producir sinergia en el conocimiento y en este caso para las ciencias sociales imaginar elementos diferentes de cómo hacer ciencias sociales que siempre está muy apagado a lo estadístico que también es muy rígido o a lo cualitativo que a veces cuesta también representar entonces es una herramienta realmente bastante que tiene bastante potencial Bueno la última pregunta para Jair Serrano Esta es más una pregunta técnica me encantan las ciencias sociales ahora trabajando en el proyecto en Perú trabajando con científicos sociales he aprendido mucho pero es de carácter práctico uno de los grupos que estaba llevando entrevistas en la Amazonia peruana fue secuestrado por uno de los grupos indígenas creyendo que eran parte de una minera canadiense curiosamente andaban una carta de la universidad de McGill y como gran cosa sacan la carta diciendo vea somos parte de un grupo de una universidad y obviamente tenía la bandera canadiense no ayudó para nada entonces la pregunta práctica es que que riesgos por ejemplo existen en ir a hacer una entrevista en Cristo Rey o en barrios marginales y como eso puede afectar el resultado porque nosotros tuvimos que cortar la gira a esa área del Amazonas y reducir en un 60% la cantidad de datos que pudimos haber tomado si los muchachos no hubieran sido secuestrados hay un trabajo bueno nuestra investigación tuvo un componente cualitativo bueno tiene tres objetivos un diagnóstico local y en ese diagnóstico local hay que acercarse a los actores y acercarse a los actores implica hacer un trabajo de que saben que la persona que va a llegar tiene el apoyo de la comunidad en Cristo Rey nosotros por cuestiones prácticas y porque el primer actor con el que nos topamos fueron las obras del Espíritu Santo entonces las obras del Espíritu Santo tienen una legitimidad muy alta en el lugar ellos colaboraron con nosotros en el trabajo de campo lo cual facilitó mucho el avance bueno el tema de ingresar al campo y estos espacios problemáticos como se podría decir así entre comillas problemáticos pero responden a una estructura más grande bueno hay herramientas teóricas digamos la psicología social da pautas muy claras de cómo introducirse a una comunidad evidentemente el dato siempre tiene la recolección del dato siempre tiene problemáticas por ejemplo para contrastar en barrio escalante por ejemplo la gente no nos salía a contestar los instrumentos porque la dinámica de las poblaciones más elitistas del país son más individualistas y atomistas entonces no les gusta informar sobre cuáles son las cosas que ellos tienen entonces digamos son como las dos problemáticas que se enfrentan en dos espacios con elementos de convivencia disímiles con características distintas entonces son cosas que hay que prever y que hay que trabajarlas con el tiempo el tema de contactar por ejemplo informantes claves o gente clave de bueno muchísimas gracias a Julio y a Paulo y para cerrar la vicerectora quiere dar unas palabras de cierre super preparadas las palabras de cierre en realidad pues como sorprende no se si a todos les pasa eso pero como sorprende todo lo que están haciendo los diferentes grupos de investigación en realidad sorprende pero además de forma paralela hace pensar que estamos construyendo futuro los y las que estamos aquí tenemos ideas que probablemente no han llegado a miles de nuestros estudiantes y tenemos 30 mil entonces uno de los siguientes pasos que vamos a dar y que me gustaría comentarles es proponer la política del eje transversal de la geoinformación o de la información geográfica en todos los programas a donde corresponda porque nos van a decir que en muchos no corresponde no importa pero es una bandera es crear futuro y es una comunidad lo que estamos construyendo todavía joven todavía dando los primeros pasos pero yo solamente les agradezco y les garantizo absolutamente todo el apoyo a las iniciativas de geoinformación a las recomendaciones que nos diga el doctor Pablo Arroyo le daremos seguimiento le daremos apoyo y cuenten con que no es la Vicerrectoría de Investigación sino Geovisión no es algo separado de nosotros Geovisión es una red nosotros somos Geovisión todos los que estamos aquí y algunos y muchos que no que no están aquí todavía entonces muchas gracias a Maynor a Ana Ruta a Carlos Andrés a Andrés a todos los que a Cindy a todas las personas que han ayudado en la organización a Ricardo por acompañarnos hoy y creo que Ana Ruth quiere darnos una información de seguimiento del evento gracias reiterar una vez más el agradecimiento muy particular nuestro tanto a don Pablo como al resto de los nodos que participan hoy de esta actividad este es el primer encuentro que hacemos esperamos continuar con otras actividades en el futuro con todos ustedes nada más quiero recordarles que bueno el día de hoy se cierra esta actividad les recordamos que mañana seguimos ya con talleres focalizados con cada uno de los nodos ya Carlos Andrés les envió previamente por correo electrónico los grupitos como se han conformado y los horarios en que vamos a estar realizando las sesiones de trabajo con don Pablo muchas gracias los esperamos mañana aplausos aplausos aplausos